¡Suscríbete al canal! 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 Seguimos, seguimos Seguimos, seguimos, seguimos bailando ¿Dónde está la gente de atrás de mayo? Vamos a seguir bailando Se acabó Se acabó Se acabó Se acabó ¿Dónde quedó? ¿Dónde quedó? ¿Dónde quedó, compadre? ¡Rica, rica, rica! ¡En arriba las mujeres de la ciudad! ¡Aquí salve, barra, salve, barra! ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Vámonos! ¡Vámonos, vámonos, vámonos, vámonos! ¡Y esta mujer hace bien, se compadre! ¡Ya! ¡Vamos! 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 ¡Sabe todo lo que tiene arena! 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 Salva el cielo, sigues bailando, sigues bailando Con ritmo y sabor de mano, las tocadoras variantes vamos a ensinarlo ahora Sigues bailando, sigues disfrutando, quieres sabor esta noche Dale Wester, baila, baila Estoy bailando, estoy bailando Chicas del Coro Escuchó esto así fue Vamos a intentar una vez más Me dice... ¡Chicas del Curo! A ver, a ver. A ver, todas las chicas con lo mal arriba. Arriba, 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 arriba. El corral levantó porque no se echó a su grande compadre, ¿no? ¿Está bien? ¿Puede ser el levanto? ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Vamos! ¡Dos, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho! ¡Vamos! 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 ¡Volando, volando, volando! ¡Vamos! ¡Vamos! Un, dos, tres cuatro, cinco, seis siete, ocho Mambo Mambo A la batalla el Hamanco Mambo 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 ¡Uno, seis, seis, cinco, cuatro, tres, dos, uno!